La hermandad entre mujeres que se da a través de un pacto político feminista, en el que cada mujer le reconoce a todas las otras su autoridad y todas nos reconocemos como interlocutoras y como igualmente diferentes, eso es sororidad. Buenas tardes tengan todas y todos los presentes. Saludo con respeto a las diputadas, diputados y personal de la décimo sexta legislatura del Estado libre y soberano de Quintana Roo, que hace posible estos espacios de participación política para mujeres. Saludo con mucho cariño a mi madre y a mi padre, asimismo a los medios de comunicación y a quienes nos sintonizan a través de las redes sociales, pero sobre todo saludo a mis compañeras parlamentarias y hermanas de lucha, que hoy tenemos el privilegio de ser la voz de las mujeres quintanarroenses. La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos. En México cada día son asesinadas más de 10 mujeres y si bien esta no es la única forma de violencia contra las mujeres, es cierto que el feminicidio es la forma más extrema. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala tipos de violencia contra las mujeres y modalidades, entre las que se encuentra la violencia digital y mediática misma que hoy abordaré. Violencia digital es toda acción dolosa realizada mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación por la que se exponga, distribuya, difunda o comercialice contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento y que le cause daño psicológico o emocional en cualquier ámbito de su vida. Es preciso señalar que las tecnologías de la información y la comunicación se han vuelto una herramienta indispensable para el desarrollo habitual de la sociedad, toda vez que dinamizan los procesos de búsqueda y acceso a la información, comunicación y aprendizaje, especialmente en estos tiempos de pandemia. En nuestro estado, el 25.7% de la población de 12 años y más reportó haber vivido ciberacoso en el último año de acuerdo con el módulo sobre ciberacoso. Sin embargo, también se encuentra el atroz hecho de que el 93% de estos casos no fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado porque las víctimas no confían en las autoridades o tienen miedo de ser revictimizadas. Es meneste reconocer los aportes que las tecnologías de la información y la comunicación han realizado a la sociedad, pero también es importante señalar que las mismas han sido el caldo de cultivo para la Comisión de Conductas Antijurídicas que atentan contra los derechos humanos. Por lo que en este sentido propongo impulsar mediante la Comisión para la Igualdad de Género y el Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Estado de Quintana Roo, una acción que consista en impartir capacitación en las escuelas públicas y privadas, material de educación y violencia digital para fomentar en la ciudadanía el sentido de autoprotección al navegar y utilizar las redes sociales, siendo conscientes del contenido a compartir, observar y difundir en estos medios y que se unan al combate y erradicación de la violencia digital. Reformaré el artículo 15 bis del capítulo Violencia Digital de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo para que el tipo de tema violencia sexual no sea el único al que nos referimos con violencia digital, sino que sea cualquier modalidad que de igual forma atente contra la seguridad, honra e integridad de las mujeres y niñas. ¿Ustedes saben lo que las mujeres podrán llegar a ser cuando sean realmente libres? Yo hoy, desde mi libertad, estoy aquí porque no acepto las cosas que no puedo cambiar, sino que estoy tomando estos espacios, alzando mi voz para cambiar las cosas que no puedo ni quiero aceptar. Compañeras parlamentarias, nuestro compromiso no termina hoy, por el contrario, a partir de este momento tenemos la enorme responsabilidad de sembrar y cultivar la semilla de los derechos que las futuras generaciones de mujeres y niñas van a gozar y ejercer libremente. Que la sororidad sea siempre nuestro mejor arma y fortaleza y que nunca más el temor a ser estigmatizadas por la sociedad derive en impunidad. Hasta que no nos falte ninguna y la igualdad sea real. Gracias.